Desde sabotear una presentación en vivo, hasta estar a punto de morir en Televisión Nacional por negligencia. Hoy regresan los momentos más bajos de la TV mexicana. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Iniciamos fuerte con un aporte de nuestro brother Chucho Calderón. Resulta que en 2013, un chico llamado Kimi comenzó a llamar la atención de muchas personas en redes sociales gracias a una de sus canciones titulada Alquimia, que supongo en alguna parte se hizo viral. Esta canción era parte de todo un disco que recién había publicado, su primer disco de hecho. Al recibir popularidad en las redes sociales, como suele pasar, fue invitado a la televisión, aunque le tocó la mala suerte de ser invitado al programa de ese entonces de Facundo llamado Turnocturno. Si bien Facundo es admirado por muchos mexicanos por no tener pelos en la lengua y atreverse a hacer las cosas más impensables en cada programa en el que ha participado, también se le conoce por ser muy pesado con sus bromas. En el programa donde Facundo entrevista a Kimi, a pesar de que lo quisieron adornar, se nota que hay algo de tensión entre los dos. Kimi responde muy a la defensiva las preguntas de este, y Facundo no parece tomarse tan en serio la carrera artística de Kimi. Si a esto le agregamos que cuando el chico se pone a hacer su actuación estelar, Facundo se trae al público para hacer desmadre en el foro, era natural que algo fuera a salir mal. Como el cantante no se tomó muy bien el actuar del conductor, y se nota que a Facundo este le cayó bastante mal, en una siguiente presentación de Kimi en el programa de Sabadaso, literalmente arruinó su show a la mala, poniéndose de acuerdo con el público y los conductores para interrumpir al cantante apenas empezara. Y no solo eso, sino que tal cual lo terminaron sacando del foro entre todos, lo cual por supuesto provocó que el chico se enojara, especialmente porque algún integrante del programa se fue a acosarlo con una cámara preguntándole si se había enojado, a lo que Kimi respondía con puros insultos hacia Facundo. No sé quién es ese güey, pero vengo a platicar. Güey, es la alquimia que se puso loca. Años más tarde, en su canal personal, Kimi compartiría un video en el que explicaba lo mal que lo había tratado la producción, quienes le exigían cantar en vivo, a pesar de que no pensaban darle un solo centavo, y que después de lo de Sabadaso, Facundo lo amenazó con que iba a ser que no lo volvieran a aceptar en Televisa. El cantante también cuenta que cerca de la fecha que se presentó en los programas, su expareja acababa de fallecer, por lo que tampoco se encontraba mentalmente estable. Y fui en un estado anímico y de salud muy deplorable. Me vieron muy delgado, parecía yo cadáver, pero no por eso quiere decir que tuviera SIDA o cáncer, como ellos alardearon. Porque lo dijeron en Televisa, lo dijeron en ese programa y hasta en redes sociales, que supuestamente yo tenía SIDA, cosa que no es cierto. A estas alturas creo que ya todos los mexicanos e incluso personas de otros países conocen bien a Carla Panini. Pero para los que aún no sepan mucho de ella, es una conductora de Monterrey que ya hace algunos años no solo le robó el esposo a su mejor amiga, Carla Luna, sino que lo hizo aún sabiendo que esta padecía cáncer, lo que por supuesto le hizo ganarse el odio de todos cuando Carla murió. En la década pasada, ambas conductoras se hicieron conocidas por interpretar a un dúo cómico llamado Las Lavanderas, donde solían improvisar conversaciones subidas de tono. Después de un tiempo de estar trabajando juntas en uno de los shows que dieron en Telehit, Panini prácticamente le confiesa a Carla Luna que ha tenido que haberes con su esposo y no contenta con eso, se burla de que la conductora se haya enojado de verdad. Lo que pasa es que usted su chubato no se la parcha desde hace dos años y trae la opresión vaginal de los labios uterinos. Voy a leer twisters aunque no quiera y a ver si su chubato se la parcha en estos días. No, fíjese, voy a pedirle a su chubato que me parche. Ahí sí sabe que sale chucky, ¿eh? Mire, no se mete en camisa de las faras. Le pegué, no le mal le duele, ¿eh? ¿Qué no es eso, hermanita de leche? ¿Eh? ¡Su puta vida! ¿Eh? Nomás le digo, es su puta vida. Pero le voy a decir una cosa, es ese encabronamiento de verdad. Mire, yo sé dónde darle a mi comando para que no regrese. Después de todo lo que pasó en esos años y de ganarse el repudio de la gente, Panini se atrevió a salir en televisión de nuevo este año, en un programa de multimedios, para sorpresa de nadie, en donde sin temerle al diablo, se pusieron a parodiar a los personajes como si nada malo hubiera pasado, faltándole el respeto por completo a la memoria de Carla Luna. En exclusiva, a un super talento, traídas de hace muchos años, ser muy exitoso, un proyecto muy exitoso, ahora están aquí con nosotros, en vivo y a todo color, las nuevas lavanderas. Como se imaginarán, dicho video se encuentra forrado de dislikes y malos comentarios hacia los conductores en el canal de YouTube. Para finalizar, tenemos un suceso que solo los chavos rucos recordarán, y del cual yo me enteré gracias al comentario de uno de mis seguidores. Se trata de un accidente que ocurrió en vivo hace más de 20 años. La protagonista de este puesto se llama Nadela, una popular actriz en ese entonces conocida por participar en telenovelas como Dos Mujeres Un Camino, y que regresaría años después con el personaje de la maestra Carolina en Viva a los Niños. Nadela, además de actriz, también practicaba el escapismo, por lo que en el año 2000 en un programa en vivo, realizó un truco bastante peligroso que consistía en escapar de un baúl antes de que los explosivos dentro de él explotaran. Se supone que la actriz contaría con un minuto para llevar a cabo el acto con perfección, pero por error de la producción, lo que se le dio fueron 45 segundos sin ella tener el conocimiento de esto, lo que llevó a que la caja explotara cuando ésta apenas acababa de salir, ocasionándole quemaduras bastante graves en espalda y manos, no solo al momento de la explosión, sino por el tiempo que duró prendida en fuego antes de que alguien le ayudara. Por fortuna, la actriz logró recuperarse después de varias operaciones y tratamientos regresando a la televisión dos años después, aunque no pasaría mucho tiempo para que se retirara indefinidamente de los reflectores y permanentemente del escapismo. El caso de Anadella fue tan sonado que llegó a noticias internacionales e incluso a un programa de History Channel. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Como siempre, los invito a que me sigan dejando otros momentos bajos de la televisión mexicana que recuerden acá abajo en los comentarios. Y ya saben que si el video les gustó, pueden dejarle su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima.